Bueno, primero que nos quisiéramos hacer una observación preliminar, tenemos el hecho que ha acontecido bajo este aspecto de la distancia. Nosotros hemos hecho las labores de socorro, las labores de atención a cada una de las personas que se encontraban en los trenes. Absolutamente hemos tenido acceso de los cuerpos de seguridad, de los cuerpos de salud que, bueno, nosotros hemos tenido situaciones, algunas personas desmayadas, algunas bajas de tensión, algunas... Bueno, la lamentable pérdida del compañero que manejaba uno de los trenes, a los cuales nosotros le transmitimos lo que son las condolencias a toda la familia. Pero en este sentido, nosotros ya le decimos que todos nuestros equipos están haciendo una crisis pertinente. No quisiéramos adelantar la impresión preliminar, serán los estudios detallados, que nos detendrán las causas del incidente que hemos tenido hoy. Y a esto nosotros le pedimos siempre a todas las personas involucradas, a los medios de comunicación, bueno, que esperen la información oficial, sin duda, desagrada de manera oportuna, una vez que nosotros tengamos certeza científica de lo que inicialmente ha ocurrido.